Una fuerte lluvia provocó importantes inundaciones en el puerto de Veracruz y Boca del Río, causando caos en las zonas afectadas. Las autoridades de protección civil han emitido una alerta sobre la posibilidad de más precipitaciones debido a una vaguada situada sobre el Golfo de México y la onda tropical 8 que se encuentra en la región. ¡Gracias!